¿Va a cantar Angelita? Va a cantar el tema del programa Y mientras son vivos, pichas y terminamos a todo baile fiesta Hoy es viernes, chicos ¡Adelante, Ángela! Ahí estamos ¡Angelita! ¿Ustedes me bailan? Ahí está, la coria No tenemos la coria, a ver cómo es No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Quería el hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos En dos Si se me fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Esplazando el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Si habitara la luna Habría más astronautas que arenas en el mar ¡Vamos, Alita! Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Si eso es lo mejor que se puso en este lugar ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¿Por qué nos piden Podemos? Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! ¿Por qué nos piden Podemos? Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué hubiera pintado Picasso? Si no existieran monjas como ustedes ¡Mujeres! Nosotros con el machismo Buscamos hacerse a mí mismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vivimos Su pareja hay que terminar 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 La mitad era en la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Que eso es lo mejor que se puso en este lugar ¡Mujeres! Lo que nos piden Podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Lo que nos piden Podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Que hubiera escrito Neruda Que hubiera pintado Picasso Que hubiera pintado Picasso Si no existiéramos ya solo ustedes mujeres Lo que nos piden Podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Lo que nos piden Podemos Si no podemos no existe Y si no existen lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!